hola amigos de trucoteca esta vez bueno soy jesús torres esta vez os voy a enseñar cómo hacer un mapa que es algo muy chulo que yo no sabía que se podía hacer un mapa pasa que se lo visto a tony natural traf en las series que ha hecho para trucoteca bueno antes de nada voy a decir como algo que me parece que me estoy muriendo casi de hambre no me da cuenta de hacerlo antes pues bueno un mapa está muy chulo porque te permite ver lo que tú has hecho o sea si tú has hecho 20 casas los 20 casas van a salir en el mapa que es lo que hace falta para hacer un mapa hace falta una brújula hay un capítulo para hacer la brújula hace falta papel o papiro que se hace con esto con la caña de azúcar que ha explicado nuestro capítulo anterior cómo encontrar las semillas cómo cultivarla vale yo ya tengo de sobra estoy simplemente haciendo la muestra de este mi pequeña zona de cultivo es algo los he puesto yo esa torre larga la he puesto para cuando esté yo lejos saber encontrarme esta agujera me la he hecho un clipper y estoy allanando todo el camino y cuando me encuentro un agujero en el suelo lo tapó quiero dejar el mundo ya no bueno entre comillas bueno vamos a hacer un mapa es algo relativamente sencillo claro cuando se sabe cuando no tienen ni idea a hacerlo vale para el mapa hace falta papel vale yo tengo la mesa de acción la tengo aquí entonces el papel se hace con caña de azúcar era igual tiene que estar en línea da igual en qué línea las tres vale pues también la pom 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 porque si ponemos uno es azúcar no pues yo como tengo que hacer muchos vale porque tengo que hacer bastantes vamos a hacer estos vale hoy que está ahí ta 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 vale ya tenemos papel y tenemos brújula que hemos hecho antes con hierro y con redstone entonces si no me equivoco si no me equivoco es algo así como para tenemos juntas es papel 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 y en el medio ponemos la brújula y tenemos mapa en blanco vale voy a poner el mapa aquí para que lo veamos que lo que pasa con el mapa ya tengo el mapa lo vamos a equipar y mientras que yo lo veo uy es que yo no sé cómo hacerlo para verlo a ver lo mejor porque no lo veo para arriba porque se ve ahí tan escondido el mapa mira como se menea eso ahí soy yo lo que se menea que está girando es eso que hay risa al lado es mi casa y todo lo que hay alrededor es mi mapa está está el caminito se ve se intuye arriba arriba pegado las dos líneas blanca azul es el agua con mi comida voy al revés tendré que ir así vale y más o menos te permite tener un plano cerca de esta línea de largas que se ve en el mapa es justamente eso que se ve ahí vale y el mapa está muy chulo porque te permite tener un cierto control saber encontrarte y tener todo un poco más enjaretado un poco más al día y bueno ya sabemos cómo hacer un mapa algo que yo no sabía ni que se podría hacer y bueno qué deciros para mí me resulta curioso y útil bueno chicos pues ya sabéis cómo hacer un mapa gracias con la ayuda de trucoteca os esperamos en el siguiente vídeo un like un suscribir por favor darle que cuesta trabajo hacer los vídeos y nada nos vemos en el siguiente vídeo chicos gracias